Hola, hola queridos banquillistas, es un placer estar de aquí de nuevo con ustedes en esto que es el banquillo mundialista El banquillo mundialista que lamentablemente ya se nos está acabando porque también se nos está yendo el Mundial Carlos Pero bueno, vamos a pasar directamente a lo que fue el partido del día de hoy, el partidazo del día de hoy, la segunda semifinal Croacia contra Inglaterra, una Inglaterra que empieza ganando temprano el partido Pero que termina remontando Croacia, de repente con más corazón que juego ¿Qué piensas tú de este partido, Carlos? ¿Qué viste? Bueno, de acuerdo con lo que tú acabas de decir, Inglaterra tuvo la primera mitad, el primer tiempo fue completamente dominado por el equipo inglés Hablar de ese gol temprano yo creo que es el inicio de ensueño para cualquier entrenador o para cualquier equipo Y realmente con esa confianza, pero poco a poco salió esa garra de los croatas que terminó llevando el partido extra a tiempo Y no les dio los pulmones, no les dieron las piernas al equipo inglés Es así, para mí mucho de este partido pasa porque ya no podemos recalcar a una sola figura en este equipo croata Fue de verdad un equipo entero, porque siempre en los demás partidos recalcábamos que Modric se había echado al equipo al hombro Que Rakitic aparecía en los momentos que necesitaba Pero hoy, quien marca el primer gol es Ivan Perisic Y después, el segundo termina marcando Mansuic Sin quitar que Rakitic y Modric tuvieron muy buen partido Pero no fueron las figuras principales, no fueron quienes salvaron a la selección Sí, no, y principalmente decirlo porque esta selección inglesa se fija más en pelotas paradas Decirlo por que 9 de sus 11 goles vinieron a pelota parada El primer gol en el minuto 4 viene justamente de un tiro libre Golazo Un golazo, no, y precisamente setea el resto del partido algo que tenía que luchar Croacia En tratar de empatarlo desde muy temprano, tuvo que fajarse realmente Y a pesar de como lo venimos hablando Una selección croata que viene jugando extra tiempo en todos sus últimos partidos Terminan acostumbrándose, no sé si decirlo así Porque la propia Inglaterra termina con un jugador menos Debido a que el propio skipper termina quedando No le dan más las piernas Y termina Inglaterra jugando con 10 jugadores Es así, Kieran Trippier que termina teniendo que salir Y además, o sea, Croacia que venía a jugar ya dos extra tiempos No hace ningún cambio Sino hasta que empiece el extra tiempo En cambio, Inglaterra había agotado todos sus cambios A pesar de que por la mayor parte del partido fueron ganando Fueron arriba en el marcador Para mí, una lástima por Inglaterra Que había hecho las cosas bastante bien Pero por el otro lado, inmensamente feliz por Croacia Que en verdad se lo merece O sea, han demostrado con juego Que merecen estar en la final Claro que sí, y también rompe todos los esquemas De los cuales uno se acostumbra decir de que siempre ganan los mismos Esta es la primera final de Croacia Y han roto todos los esquemas que tenían Hasta para sus propios antepasados Que lo más lejos que habían llegado Había sido a... Gracias producción que nos muestra aquí la camisa Además del que puede ser el próximo balón de oro Realmente decirlo como la figura Ya lo estaremos hablando en nuestro programa semanal Pero bueno, ya se nos alargó de más el video Así que vamos a ir ahorita a despedirnos No sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales Como arroba el banquillo ENP También suscríbanse al canal de YouTube De El Nuevo País y Z Y también nos pueden seguir por revistazeta.net Bueno, ya recuerden vernos también en el programa semanal Que estará saliendo el día de mañana Y feliz día a todos Gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!